EPA es el helado de frigor que más toman los chicos, y el alfajor una de sus golosinas preferidas. De la combinación del EPA y el alfajor, salió el EPA alfajor, y el único sitio que combina sitios. Se mezclan dos sitios que ya existen y se llega a uno nuevo. Por ejemplo, mezclando el sitio de MTV con otro sitio de bigotes raros, se llega al Guitar Mustache. De Raquelitas, sale de mezclar MTV con una página de Abuelas Poetas. Anik, voz y guitarra. Roxy, bajo. Elena, batería. Soy Keca, teclados y coro. Somos todas diferentes. Venimos todas de diferentes influencias, pero todas queremos lo mismo. Combinando un diario deportivo con una página de gente que pasea perros, se llega a una carrera de natación donde podés elegir un perro para ver en qué puesto termina. Si se mezcla un sitio de salidas nocturnas con la página de los paseadores de perros, se llega a un perro que te rastrea las mejores fiestas. Se pueden hacer un montón de combinaciones más. Esta, por ejemplo, salió de mezclar el sitio de salidas nocturnas con el de las abuelas. Un juego donde una abuela te hace el paso que le pidas. Si querés ver más combinaciones, entra acá. ¡Suscríbete al canal!